Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco Y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo, pa' ligar, para ir a la calle Y no piensas que soy al igual que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero, besos Que todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar Y dime por qué te echas mil cremas por el cuerpo Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos Tienes que empezar por resolver Lo que tienes dentro y no piensas Casi en los demás que más darás si mal o bien Yo metrosexual y faltan besos Y eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos Eso es todo, eso es todo, amigas